Luego de acatar un paro por 24 horas, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna anunciaron que volverán a paralizar los días 18 y 19 de enero. Los empleados exigen que el alcalde Fidel Carita respete el convenio colectivo. La asamblea ha determinado realizar las medidas de lucha y hay paro de 48 horas ya definido y acordado el día miércoles y jueves en la Municipalidad Provincial de Tacna. El convenio colectivo establece cuáles serán las condiciones de trabajo y los incentivos laborales que recibirán los empleados municipales. El acuerdo fue firmado en el mes de septiembre de 2011 y hasta la fecha, el alcalde Carita no emite la resolución aprobando el pacto. Señor alcalde, abra las puertas, conversemos, no sea intransigente. Aparentemente hay una trastocada de la decisión que usted da. Cansados que sus pedidos no sean escuchados por el alcalde Fidel Carita, los más de 500 empleados municipales paralizaron por 24 horas. Exigían que la autoridad firme la resolución que aprueba el convenio colectivo. El convenio colectivo no tiene la predisposición que se desconoce nuestro acta firmado del convenio colectivo. Con carteles en mano, los empleados realizaron un plantón en la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Tacna. Indicaron que los funcionarios ediles apoyaban el pacto, pero el alcalde Carita no quiere reconocer el acuerdo. Invoco al señor alcalde que reflexione, que reflexione a través de nuestros cursos de estos días feriados, el fin de semana, que ponga sus barbas en remojo, que ponga en consideración y en valoración los pedidos de los trabajadores. Los empleados indicaron que la gerente general, el amaldonado, se comprometió a solucionar el problema antes del martes. Los trabajadores decidieron esperar, pero acordaron retomar su medida de fuerza, si el alcalde Carita no escucha su pedido.